El Club de Ciclismo Yariguíes hará un ciclopaseo como ya es tradicional para esta temporada de Semana Santa denominado Travesía 2018. Sí, es la travesía que el Club Yariguíes realiza todos los años. Este año el destino decimos hacerlo Arbolete de Antioquia, playas de Arbolete de Antioquia. Es una playa muy hermosa. ¿Cuánto tiempo estamos hablando que dura este recorrido? Son cuatro etapas, cuatro etapas iniciando mañana, o sea, martes, miércoles, jueves y viernes. La última sería el viernes que sería la llegada de Arboletes. En esta oportunidad los ciclistas visitarán la población de Arboletes en el departamento de Antioquia. Ya se volvió una, como tú dices, una tradición del Club hacerla e incentivar, incentivar el ciclismo aquí en nuestra región y en nuestra ciudad. Y lo mismo a nuestros familiares, por ejemplo, los hijos que nos ven en esta labor, que los llevamos, va a irle metiendo eso, sí, eso es el chip del ciclismo, del deporte. Familiares, paramédicos y mecánicos acompañarán a estos 18 ciclistas que realizarán un recorrido en su primera etapa de 140 kilómetros aproximadamente. Esto se trata, ¿no? De hacer esto una fiesta de amigos, de familia, de pasear, de viajar, de hacer exigencia, pero también disfrutar lo que hacemos, pedalear disfrutando. Estos deportistas en su caballito de acero en otros ciclopaseos han llegado hasta Santa Marta, Toluco, Veña, Santa Cruz de Montpós, entre otras poblaciones.